Toqué el fuego y me quemé Como un niño jugando con el tomacorriente Como el tratar de ser héroe en un incendio Y morirnos todos igual Como un iluso, como un idiota Como un ánima perdida Como Alicia cayendo por el hoyo Como lo que dicen las musas al oído Como un bebé perdido Como un pájaro hacia una trampa Como lo que nunca pasa Porque nunca me deja de suceder Como un bucle Como su entrepierna Comí lo prohibido Y ahora soy errante Sagitaria Johnny Valverde Ella mora ya Celta Ella mora ha Casi Joa Sie No